Música Vienen pastores a doblar al niño que junto a María también cuida a su esposo José Vienen pastores a doblar al niño que junto a María también cuida a su esposo José Llegaron de oriente con muchos regalos Oro para el niño, oro para el niño e intenso sagrado Llegaron de oriente con muchos regalos Oro para el niño, oro para el niño, oro para el niño Oro para el niño e intenso sagrado Vienen pastores a doblar al niño que junto a María también cuida a su esposo José Vienen pastores a doblar al niño que junto a María también cuida a su esposo José Un ángel del cielo anunció a María que el niño bendito, que el niño bendito de ella nacería Un ángel del cielo anunció a María que el niño bendito, que el niño bendito de ella nacería Vienen pastores a doblar al niño que junto a María también cuida a su esposo José Vienen pastores a doblar al niño que junto a María también cuida a su esposo José Nuestras navidades son para adorar a este santo niño, a este santo niño que está en el portal Nuestras navidades son para adorar a este santo niño, a este santo niño que está en el portal Vienen pastores a doblar al niño que junto a María también cuida a su esposo José Vienen pastores a doblar al niño que junto a María también cuida a su esposo José No, 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 no. Gracias por ver el video.